Tres oficiales de la Policía de Fronteras destacados en Punta Burica hicieron hasta lo imposible durante dos días para salvarle la vida a dos mujeres y tres niñas quienes presentaban serios problemas respiratorios. De acuerdo con lo informado por el comisionado Alan Obando, director de la Policía de Fronteras, la operación inició desde el martes en horas de la mañana, cuando un joven indígena llegó hasta el puesto de Punta Burica para informar que una mujer y dos niñas estaban muy mal de salud. Sin pensarlo dos veces, los oficiales Alemán, Solís y Abarca emprendieron una caminata de casi cinco horas hasta el caserío de la Palma de Burica, sitio en el que se ubica el rancho de la familia enferma. Ni serpientes, ni el barro, ni los fuertes aguaceros los detuvieron, solo la marea de manera momentánea, pues para llegar hasta la palma hay que pasar por el mar una vez que la marea haya bajado. El martes por la noche llegaron a un humilde rancho en el que la joven Mariela Rodríguez de 19 años se encontraba postrada en una cama, así como su madre Mélida Santos. Además, en vez de dos niñas enfermas descubrieron que eran tres. Este es un operativo humanitario que duró 72 horas, más bien fueron tres días, donde tuvimos que coordinar dos situaciones muy particulares. Recibimos la alerta de unas familias que estaban con niños en reales de tres meses a 12 años que presentaban severos casos de salud. Coordinamos con la Caja Costalicense de Seguro Social el ingreso de un doctor, no se podía por las condiciones climatológicas, por la parte aérea, entonces tuvimos que hacer el operativo terrestre. Se trataba de dos hijas de Mariela, identificadas con los apellidos Rodríguez de tres años y tres meses, respectivamente, además de una hermana de la joven Mariela de nombre Yulinet Gallardo. La bebé Yajaira era la que más mal se encontraba, ya que le costaba mucho respirar, por lo cual los oficiales de la Policía de Frontera se llevaron a la joven y a las niñas hasta un rancho más cercano a Punta Burica, hasta donde un helicóptero pudiera recogerlas el miércoles. No obstante, dado lo remoto del lugar, la comunicación por radio era imposible y los tres oficiales tuvieron que emprender, pese a que era de noche, un peligroso, difícil regreso al puesto de Burica para comunicarle a sus jefaturas el estado de la situación, a fin de continuar con la evacuación al día siguiente. De forma paralela, las jefaturas ya habían coordinado con el EVAIS de Río Claro para que enviara al personal médico vía terrestre, además de coordinar con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, para que le facilitara el paso por ese país al equipo médico. Al amanecer del miércoles, no se dieron las condiciones para realizar una operación aérea, por lo que los tres policías emprendieron la difícil tarea de viajar hasta Punta Burica, cada uno con una niña en brazos. Por dicha, solo un menor ameritó el traslado de emergencia, otra vez vía terrestre, hacia el hospital de Ciudadanelli. Los otros fueron atendidos, se les dio suero, fue atendido por el doctor ahí en el puesto, y gracias a Dios pudimos evitar un deselazo fatal con todos estos menores que atendimos. Un operativo de más de 72 horas en dos vertientes, ingresar a la parte médica y nosotros ingresar a la parte de la montaña en Punta Burica, a sacar a esas mujeres y niños que estaban enfermos. A Burica llegaron cerca de las 10 de la mañana del miércoles, donde los esperaban el oficial López, quien se quedó a cargo del puesto, realizando coordinaciones para que la doctora Tatiana Morera, de Leváis de Río Claro, lograra llegar a darles asistencia requeridas a estas pacientes en una operación de rescate de mucho valor por parte de la Policía de Fronteras para sacar adelante a estas personas.